SE JUNTA BIEN CON PIZARRO, ALLÁ VA RODOLFO CON LA ESPECIALIDAD DE SU JUEGO, DERRIBADO POR CARIOCA Y ES FALTA. ESTÁ EN GRAN MOMENTO PIZARRO, CUANDO MÁS LO NECESITA EL EQUIPO DE LOS RAYADOS, ESTÁ APARECIENDO, ESTE JUGADOR ES JUGADOR DE FINALES, LO VIMOS HACERLO CON CHIVAS, LO VIMOS EN SU MOMENTO CON PACHUCA, ESTÁ INSPIRADO Y ME PARECE QUE PIZARRO VA A SER UN JUGADOR DETERMINANTE PARA ESTA GRAN FINAL.